Gracias por acompañarnos en Mamás en Sintonía a través de la señal del sistema michoacano de radio y televisión. Agradecemos por supuesto que estén muy al tanto de lo que tenemos en este su programa a través de ahora de este formato de podcast en donde manejamos temas diversos que son de su agrado y que además ustedes promueven y piden, solicitan para que todos tengamos. Bueno, pues a los mejores especialistas como la que hoy me acompaña, me da mucho gusto y me siento muy orgullosa de poder contar con mujeres tan preparadas, exitosas y sobre todo que tienen esta propuesta hacia fines específicos y que nos pueden solventar muchas dudas y además pues ayudar en temas tan fuertes como este. Hoy recibo con mucho agrado a la maestra María del Pilar Chávez Franco, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial del Estado. Y bueno, pues se escucha fuerte y se escucha muy noticioso, pero hoy le damos este toque a través del programa Hablar de lo Humano, de lo que carecemos en muchas ocasiones que es juicio, podemos llamarlo así, pero que hay personas que con esta certeza y con esta preparación nos pueden llevar a llegar a acuerdos sin poder acercarnos hasta un juicio. Gracias Pilar por estar aquí, me da mucho gusto recibirte. Al contrario Vero, te agradezco muchísimo, la invitación es realmente un gusto y un honor estar aquí contigo el día de hoy. Ya estábamos ansiosos por recibirte ya desde el año pasado y nos da mucho gusto poder concretar esta entrevista porque hay buenas nuevas, hay cosas muy importantes, aspectos muy importantes que nos puedes manejar. Hemos estado aprovechando a Pilar a lo largo de su estadía aquí en el sistema michoacano para que nos hable de tantas y tantas cosas, tantas situaciones que se están viviendo, hay procesos nuevos, se está trabajando mucho a través de todo esto en el Poder Judicial del Estado y hoy vamos a hablar de mediación familiar. Cuéntanos qué hace el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa. Claro que sí Vero, con muchísimo gusto. Como bien tú lo comentas, precisamente este tipo de procedimientos se ha dicho acertadamente que somos el lado humano del Poder Judicial y realmente eso se refiere a que somos una instancia mucho más cercana a las personas, mucho más cercana a las personas en la parte de que nosotros tenemos contacto con el ciudadano que tiene un conflicto, en este caso hablando de lo familiar, y que acude a nosotros con la intención de pedirnos ayuda para poder solucionarlo a través de este tipo de procesos. Este, esta instancia fue creada en el año 2005, nosotros ya tenemos pues 17 años en funcionamiento, vamos ya para 18, y realmente han sido procedimientos que se han, pues han permeado en todo el país, ¿no? O sea, ahorita todos los poderes judiciales ya tienen un centro de mediación o de justicia alternativa, y muy primordialmente hemos atraído muchísimos casos familiares. Yo te aseguro que si hacemos una estadística, bueno, el mío me consta que lo primero que atendemos o lo que mayormente atendemos es materia familiar, te aseguro que si fuéramos a todos los demás estados, lo que tendrían también en número uno sería materia familiar, ¿no? ¿Qué tan conocido es esto? ¿Qué tanto se acerca a la gente? ¿A través de qué medios pueden ustedes difundirlo? Y que sea asequible, ¿no? Que tengamos la certeza de que llegaremos a un lugar en donde nos van a tratar humanamente, y que no va a ser un tema tan engorroso y tan desgastante, ya lo veremos más adelante hasta a nivel económico, y por supuesto emocional, ¿no? Porque de verdad que piensas en un problema, piensas en el conflicto, y además que no se llega a un acuerdo y entonces ya, de ahí ya es un desgaste. Claro, son procedimientos realmente muy sencillos de utilizar para cualquier ciudadano. Aquí lo que es complejo y es lo que nos ha llevado todo este proceso de años es el romper paradigmas, ¿no? Porque venimos de un sistema judicial que lo único que tenía era juicio. Entonces, pues fueron siglos de juicio a juicio, y de repente llegar con estos nuevos mecanismos y romper paradigmas y hacer a las personas conscientes y empoderarlas de que realmente ellos pueden solucionar los conflictos. Evidentemente no están pudiendo solos, porque pues por eso están metidos en una controversia, pero que si alguien les ayuda pueden solucionarlo. Entonces, es devolverle a las personas la confianza de que la solución esté en sus manos, y esto pues no ha sido tarea fácil. Hemos lidiado con muchísimas resistencias. El sistema judicial es un sistema que pues durante siglos ofreció únicamente juicios y pues es lo que las personas conocían, ¿no? Exacto. Entonces, de repente como que llegar con estas nuevas ideas, aunque tengan tantas ventajas, sobre todo para las familias, es complicado y esa es la parte donde tenemos que estar haciendo difusión constante. Por eso te agradezco mucho y agradezco mucho estos espacios, porque nos permiten llegar a las personas y que sobre todo entiendan a profundidad cómo funcionan este tipo de procedimientos, ¿no? Y una cosa bien importante es que entendamos que no está mal tener conflictos. O sea, los conflictos son naturales, inherentes a la naturaleza humana. Y más en un tema como la familia. O sea, tú sabes, cuando dos personas deciden unirse y formar una familia, o bien no solamente hablamos de este tipo de conflictos, sino también familias donde ya de repente pues hay conflictos entre hermanos por herencias o conflictos ya tenemos ahora últimamente muchos por cuidados de los padres. Estamos hablando que tenemos pues personas distintas, con concepciones de la vida distintas, únicas, culturas distintas. Entonces, cuando dos personas se unen en matrimonio, pues vienen de dos formaciones y educaciones distintas. Y esto hace que cada uno de nosotros tengamos el hecho de nuestra personalidad, la forma como fuimos educados. Eso nos forma como personas, ¿no? Y está bien ser como somos y eso no necesariamente va a ser compatible como es la otra persona, ¿no? Entonces, a veces es difícil como entender esta parte y pues cada uno tratamos de imponer que las cosas sean como queremos que sean. Y pues ahí nos vamos enrollando y vamos construyendo en conjunto un conflicto con la otra persona, ¿no? Y cuando estamos enojados, cuando estamos en conflicto, pues entra de manera muy fundamental y de manera muy importante las emociones. Las emociones empiezan a apoderar de nosotros y empezamos a deslegitimar a la otra persona, nos empezamos a sentir enojados, frustrados, molestos, decepcionados y empezamos a completamente volvernos sordos a lo que la otra persona quiere. Y a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Exactamente. El enojo no es un buen aliado. Exactamente. El enojo tiene una función primordial de mostrarnos que algo no está funcionando bien. Pero lamentablemente, pues no lo canalizamos a veces de la mejor manera y pues lo manejamos como contra el otro, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones en las familias, cuando llegan con nosotros ya es porque llevan años viviendo situaciones muy complejas, ¿no? Que no acuden a una mediación psicológica. Exactamente. A un tratamiento y que incluso, más allá de lastimarse el uno al otro, llega esto a una alienación parental. Claro. Y sobre todo los que resultan, pues, más afectados en este tipo de conflictos son los hijos, ¿no? Lamentablemente, en ese sentirse tan enojados, las personas se hacen, pues, se ciegan muchas veces al verdadero objetivo de una separación, por ejemplo, que es el bienestar de los hijos, ¿no? Entonces, nosotros realmente hacemos mucho trabajo en este tipo de procesos y de verdad que todo mi reconocimiento a los mediadores, los facilitadores, porque no es fácil. Haz de cuenta que nosotros los conflictos en cualquier materia, y hablando aquí concretamente de los familiares, los asemejamos a un iceberg. Es decir, un iceberg de esos de hielo que vemos en aguas muy frías, donde realmente lo que vemos de un conflicto es una parte muy superficial, es lo que todo mundo ve de un conflicto, ¿no? Pues, ya se están peleando por la herencia o ya se están divorciando, se están peleando por la custodia o se están peleando por la pensión, ¿no? Es lo que todo mundo vemos y eso, pues, lo vemos muy fácil, ¿no? Pero todo lo que está debajo, o sea, que es realmente la historia, las causas, el origen del conflicto, eso no está tan fácil de verlo. Entonces, haz de cuenta que realmente es como que el mediador es esa persona que se echa el clavado así como a las aguas heladas y oscuras para tratar de ver lo que hay debajo. O sea, qué es lo que realmente está causando el conflicto de estas dos personas. ¿Qué formación tienen estos mediadores y estos facilitadores? Me imagino son abogados, pero además hay esta parte humana. Sí, mira, pues acá nosotros en Poder Judicial, o sea, basta con que sean de cualquier área de las humanidades para que puedan concursar para el cargo de facilitador. Realmente acá en nuestro tribunal la mayoría son licenciados en Derecho y también algunos, varios psicólogos o psicólogas, pero sí tiende como un porcentaje mayor de ser licenciados en Derecho. Por el área, vamos, que cuando convocamos, pues, siempre como que atraemos más a esta carrera, pero ya tenemos también, se han sumado ya también varios psicólogos, psicólogas. Pero sobre todo, este tipo de trabajos es de perfil. Este, es un tipo de perfil que realmente, pues, es una persona que tenga mucha empatía, capacidad de analizar y entender los conflictos, una persona que pueda volverse muy desprejuiciada en la parte de que tienes que actuar completamente libre de prejuicios para poder entender a las personas sin juzgarlos, una persona que tiene capacidad de escucha y paciencia, y además de que tiene este perfil de personalidad, se le forma y se le capacitan las técnicas y herramientas de este tipo de procedimientos. Me parece muy acertado porque observamos o pensamos en poder judicial y lo connotamos algo muy frío, ¿no? Algo muy frío en donde te dan ñañaras, ¿no? Que dices, voy a llegar ahí. Y entonces, que tengan estas habilidades, como tú bien nos dices, y todas estas herramientas para llegar desde el punto de vista humano, qué bien, como dices tú, que haya foros como este, en donde ustedes puedan expresar qué es lo que nos pueden ofrecer a partir de estas instancias y cómo nos vamos a sentir, eso es maravilloso, ¿por qué? Porque, te digo, nos conota esto, ¿no? A esta frialdad y dices, ni les voy a entender los términos con los que me hablan y me van a hablar de leyes y me van a hablar de normas y yo no sé nada de esto. Claro, es que los procedimientos judiciales en sí están diseñados de forma rígida, pues así es, ¿no? Y está bien, o sea, digo, el procedimiento judicial funciona de cierta manera. Sí, claro, y el juez es una autoridad, entonces, y necesitamos que haya autoridades y si las personas no llegan a una solución con nosotros a través del diálogo, pues están los jueces, ¿no? Lo que yo digo es que siempre, siempre, de los siempre, y más en materia familiar, por favor, vale muchísimo la pena acercarse a estas áreas que realmente es bien fácil, o sea, nada más llegar, platicar con nosotros y de verdad el trato es diferente, con nosotros es fácil, es llegar nada más a nuestras instalaciones que además están bien bonitas y es platicar, plantear el caso y nosotros nos encargamos del resto literal, ¿no? Algo que los caracteriza es esta rapidez y eficacia. Claro, o sea, una persona llega a contarnos, a hacernos el planteamiento del caso y nosotros de manera inmediata, en unos pocos días, hacemos la invitación a la otra persona y le planteamos que cierta ciudadano está queriendo hacer un proceso de mediación con él o con ella para tratar determinados temas, en este caso, pues de materia familiar que les incumben a ambos. En materia familiar, el porcentaje de las personas que acuden es muy alto, porque como te comentaba, no es lo mismo que el conflicto se dé entre, por ejemplo, el que me debe la renta o el que me debe dinero, que es una persona con quien yo no tengo ninguna vinculación afectiva, a que el conflicto lo tenga con alguien con quien me ha unido un vínculo y que tengo aparte, pues el vínculo grandísimo de los hijos que normalmente así sucede o que son hermanos o situaciones así que hacen que el conflicto se viva más intensamente porque pues el que sientes que te está haciendo daño, que no te entiende, que no te va a solucionarlo porque interviene, como dices tú, ese vínculo y esa relación familiar. No, claro, los conflictos familiares tienen esa dualidad, que por un lado son como los más fáciles de que las personas quieran acercarse porque hay esa cosa de no querer dañar como más el vínculo. Hay más flexibilidad. Claro, las personas intentan más la mediación en este tipo de casos, por eso es que tenemos porcentajes de asuntos familiares más altos, pero también a nivel del proceso son más complicados, son más complejos porque precisamente hay que trabajar mucho esta parte emocional. Las personas llegan en una situación de mucho enojo, desilusión, muchas veces ya el conflicto ha escalado muchísimo, pero nosotros hacemos algo que es diferente a lo que sucedería en un juicio. Fíjate tú, en un juicio pues las personas, cuando demanda una persona a otra, ¿qué es lo que sucede? Pues la persona, uno se convierte, le llamamos nosotros en actor y demandado, ¿no? Y incluso la terminología que se usa en los procedimientos legales pues es de los contendientes, los oponentes. Entonces realmente el juicio pues está diseñado para enfrentar a las personas porque uno tiene que presentar pruebas contra el otro para convencer al juez de que yo tengo la razón, ¿no? Claro. En cambio nuestro procedimiento trabaja diferente, nosotros no solamente no provocamos la escalada del conflicto que se vuelva más beligerante, sino que al contrario buscamos que se regrese a una etapa donde se logre armonizar. Por eso es que las personas se van de forma distinta, porque en una sentencia pues hay la cosa de uno pierde y otro gana, y a quien le gusta perder, ¿no? Y la mediación realmente a lo que le apuesta es al ganar, ganar. Porque como nosotros realmente vamos a las causas reales del conflicto, es mucho más fácil que cada quien obtenga lo que quiere y que cada quien resuelva el conflicto de acuerdo a sus intereses y necesidades. Tú, Pilar, como profesional y además como mamá, ¿qué me puedes decir de qué tan importante entonces es este diálogo entre las familias y que les enseñemos a nuestros hijos con el ejemplo justamente a eso, a comunicarnos. Que mamá y papá se puedan comunicar, que cuando hay un conflicto se puedan sentar en la mesa y puedan hablar de esto y de manera muy respetuosa hacia los hijos, porque cuántas veces se discute enfrente de ellos o cuántas veces en este marco que decíamos de la alienación parental podemos decir, es que tu mamá es una bruja y es que tu papá es un desgraciado. Y entonces ellos van aprendiendo esto y se va haciendo una bolita de nieve en donde nuestra sociedad, además de estar lastimada, estamos pues uno contra el otro a la defensiva. Entonces mostrarles esta cara a los niños de que podemos hablar, podemos dialogar y justo a través del diálogo. ¿Por qué? Porque les pueden suceder cosas en la escuela, tienen algunos sucesos en donde mami es que me pegó fulanito, una niña me pegó y entonces me dijo tal cosa y yo la acusé y ella me acusó. Desde ahí sentamos las bases de esta comunicación, del diálogo y también de esto de mediar. No, claro, de verdad que tocas un punto bien importante. Esto empieza desde la infancia. Realmente el como nosotros nos conducimos en la solución de los conflictos con nuestros hermanos, con la pareja y qué es lo que los niños ven o nuestros hijos ven, pues de esa misma forma es como ellos tienden a actuar. Por eso luego andamos nosotros acá batallando con que las personas acepten este tipo de procedimientos porque estamos educados y hemos sido educados en esquemas retributivos. O sea, pues obviamente, ¿cómo actúan los papás la mayoría? Pues hace el niño algo y hay una sanción, por ejemplo. O hay, por ejemplo, se pelean los hermanos y los papás actúan como un tipo juez. Entonces, incluso hasta de repente hay esa máxima que sale muy curiosa que dicen es que como tú eres el mayor, tú tienes que tener la responsabilidad, entonces tú tienes la culpa. Entonces, venimos de ese tipo de esquemas familiares donde así fuimos educados. En que siempre hay un responsable, hay un culpable y hay uno que tiene la razón y otro que no. Entonces, son paradigmas o son formas o esquemas mentales que se nos forman y que son luego bien difíciles de quitar. Entonces, si nosotros desde casa empezamos a enseñarle a los niños a solucionar los conflictos de manera pacífica, a través del diálogo van a ser niños que van a ser adultos mucho más funcionales y mucho más pacíficos. Y no solamente lo que hacemos desde casa. Aquí también es muy importante que los papás obviamente sean ejemplo de solución a través de la mediación, pero también hay programas de mediación escolar maravillosos. O sea, yo te estoy hablando acá de lo que hacemos en un poder judicial para tratar conflictos familiares legales, ¿no? Pero realmente este tipo de procedimientos, la forma como se llevan a cabo, la metodología de estos procedimientos nos sirven para cualquier tipo de conflictos. Conflictos entre vecinos, conflictos entre una escuela. Entonces, se pueden hacer incluso programas de mediación escolar donde los niños puedan desde chiquitos como aprender estas herramientas y evidentemente pues para ellos eso va a ser lo normal. Pues aquí la invitación también a las instituciones educativas a que se acerquen a ustedes porque qué importante es no llegar a conflictos en donde se lastimen emocionalmente a nuestros hijos y dejen huella. ¿Cuántas veces hemos observado en los medios de comunicación o hemos escuchado a través de los compañeritos o las mamás o nos acercan a este tipo de cuestiones en donde sabemos que el niño está viviendo una situación de bullying muy fuerte que puede llevar a algo emocional y psicológico muy grande? Claro. Entonces, no paramos, no paramos, o sea, lo dejamos ahí y decimos ay, pues es que en la escuela suceden esas cosas. Ay, pues es que así pasa, hijito, así en la escuela y tienes que aprender tú a solucionar tus cosas. Y bueno, le dices a la maestra, oiga maestra, ahí le encargo al niño o a la niña porque pues la verdad es que ese que está ahí lo molesta y se lo vas dejando, se lo vas dejando y entonces eso va creciendo. Qué bien que nosotros como padres identifiquemos y además, bueno, de identificar, escuchemos a nuestros hijos porque cuántas veces eso puede llegar a más. Claro, y fíjate qué importante lo que comentas porque nosotros a través de estos llamados procesos de justicia alternativa y restaurativa, recuerda que somos Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, aquí entran también estos otros tipos de procesos que se llaman procesos restaurativos. Cuando hablamos de mediación, estamos refiriéndonos a un conflicto donde hay una construcción conjunta del conflicto, o sea, ambas partes le hemos abonado lo propio para estar metidos en este embrollo. Exactamente, hemos construido el conflicto, no hemos participado. Pero hay otros tipos de conflictos que son los penales o los que se equiparan a los penales como una cuestión así, por ejemplo, de un bullying o una situación así, que estos conflictos penales no hay una construcción conjunta del conflicto, sino hay una persona que la hace es parte de un conflicto y es una persona que tiene realmente el carácter de víctima, ¿no? Entonces, la maravilla de este tipo de procedimientos es que están diseñados para atender ambos tipos de procedimientos, ambos tipos de conflictos, los que tenemos clásicos donde hay dos partes involucradas que han construido en conjunto el conflicto, pero también se pueden hacer este tipo de procesos restaurativos donde hay una persona que tiene el carácter de víctima. Y así si nosotros los hacemos en poder judicial con delitos de adultos, pero este mismo proceso, este tipo de esquemas se pueden reproducir en las escuelas también para hacer soluciones a través de procesos restaurativos. Y esto se trabaja a través de estos llamados círculos de paz o círculos o procesos de justicia restaurativa, donde se reúne la comunidad escolar en círculo a tratar cuestiones como esta que afectan a toda la comunidad escolar. ¿Y esto lo tiene que solicitar la institución educativa, la escuela? Sí, claro. O sea, realmente esto, o sea, las escuelas tienen, o sea, tendrían que capacitarse. Yo creo que así como está nuestro país de índices de violencia, sería como de sí o sí las instituciones educativas le tienen que entrar a esto, ¿no? Porque en esta parte lo que hace el poder judicial es muy importante, pero nosotros atendemos una parte, que son los conflictos legales, ¿no? Cuando ya hay una cuestión legal involucrada. Pero los conflictos cuando llegan con nosotros es que ya tuvieron una historia grandísima. ¿Cuántas veces también vemos, por ejemplo, conflictos de vecinos que terminan en una situación penal, ¿no? Entonces, realmente sí, este tipo de procesos son para conflictos en todos los contextos, ¿no? Entonces, sí, sí buscar que las autoridades educativas también tomen conciencia de la importancia de este tipo de procesos, ¿no? Por eso es muy importante. Háblame del proceso, del procedimiento. Ustedes nos dicen que sus procesos son a través de procedimientos metodológicos. Claro, cuando hablamos de que la mediación es un procedimiento metodológico, nos referimos a que es una técnica, o sea, la mediación. Bueno, o sea, a veces la gente piensa en conciliación y haz de cuenta, ¿no? Así como que te imaginas así, los juntamos y a ver qué solución tienen. No, pues ninguna, ¿no? Por eso estamos aquí peleándonos. Claro, claro. Entonces, cuando hablamos de que es un procedimiento metodológico, es que lleva etapas, se aplican técnicas. Entonces, nosotros jamás vamos a llegarle al conflicto a ver este, yo te propongo que soluciones así o a ver qué propuesta tienen, pues sabemos que no van a tener ninguna, por eso están en un conflicto, ¿no? Entonces, nosotros tomamos el asunto desde la etapa de la narrativa y de manera muy objetiva, o sea, el proceso literal empieza con una presentación que hace un discurso de apertura que hace el facilitador como para crear este report con las partes, esta empatía, un ambiente de empatía. Nos sentamos en mesas redondas porque en una mesa redonda todos somos iguales. No hay nadie que esté sobre nadie ni nadie que sea autoridad y el facilitador no es una autoridad, es una guía, es una ayuda. Entonces, empieza con este discurso de apertura donde el facilitador habla de este tipo de procedimientos, le pone de cómo funcionan, las cortesías que se solicitan para que esto funcione y literal así de manera neutral completamente les pregunta a las partes, a ver, cuéntenme qué fue lo que pasó. Entonces, cada uno hace su narrativa y una cosa bien importante que los mediadores no juzgan, o sea, no juzgan, no critican. Entonces, nosotros entendemos precisamente que el conflicto es así porque las personas actúan de la forma como les hace sentido a cada uno. Claro, claro. Y en eso no se juzga. Te pongo un ejemplo que pasa mucho, y yo creo que a muchas mamás que tenemos hijos adolescentes nos pasa, que nosotras pues vemos el conflicto desde nuestro yo adulto, ¿no? Entonces, desde mi yo adulto hay cosas que, preferencias que tengo, gustos que tengo, cosas que pienso que están bien o mal. Un adolescente tiene diferentes esos conceptos completamente. O sea, la prioridad pues son los amigos, el divertirse, y es una prioridad distinta a la que puedo tener yo como adulta. Entonces, no es que el adolescente está mal, o sea, el adolescente es adolescente, y el adolescente ser como es le hace sentido y está bien, ¿no? Y a la mamá ser como es le hace sentido. Y ahí viene ese choque, ¿no? Claro, entonces si yo como mediadora, por ejemplo, empatizo o me conecto desde la simpatía con la mamá, que yo también soy mamá y me pongo a regañar al adolescente, por ejemplo, pues lo pierdo. Claro. Porque entonces hay un juicio y entonces me convierto en juez de lo que está bien y lo que está mal. O cuestiones de género, ¿no? Que dice que por lo general, o bueno, ha sucedido, van a una terapia de pareja y si es psicóloga, dice, ay, pues es que te está apoyando porque es mujer, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros realmente tomamos los conflictos desde la completa neutralidad. Obviamente, sí cuidamos los aspectos donde, obviamente, siempre que hay violencia, este tipo de procedimientos no son adecuados. Para un, para, obviamente, incluso, por ejemplo, violencia familiar, este tipo de procedimientos están prohibidos por la legislación, precisamente porque estos procesos son muy neutros, ¿no? Entonces, no podríamos a través de la mediación atender a una víctima de violencia porque es un procedimiento muy, muy par, muy parejo. Pero para este tipo de procedimientos donde ambos han construido, como te comento, en conjunto el conflicto, es muy, es muy interesante ver, o sea, que nosotros simplemente validamos el punto de vista de cada quien. O sea, es así es. O sea, tú lo ves así y tú lo ves así. Y tú lo ves así porque tú fuiste educado de esta manera y tú lo ves de esta otra forma porque fuiste educado de esta otra manera, ¿no? O tú lo ves así y tú lo sientes así porque esta es tu personalidad y esta es la tuya. Entonces, entendemos esas causas reales del conflicto y por qué las personas actúan de determinada manera, pero sobre todo de una manera, actuamos, digamos, como un canal alternativo de comunicación. Porque la otra persona escucha de nosotros a través de esta herramienta que le llamamos parafraseo, escuchan de nosotros lo que realmente la persona quiere decir. Nosotros no estamos involucrados, nosotros no somos parte del conflicto, entonces nosotros sí entendemos lo que la persona nos está queriendo decir. Te pongo un ejemplo, que una señora, estamos en un proceso de mediación, y le dice al marido, es que ya estoy harta, estoy cansada, me dejas a mí todo sola, yo me la paso haciendo todo y tú no me apoyas, ya estoy enfadada y no sé, ¿no? O sea, hay un montón de reproches. Ya me imagino. No, claro, pero fíjate, en estos reproches, o sea, ¿qué es lo que te está queriendo decir una mujer que le dice al marido, es que ya me tienes harta y exactamente, es que se siente sola, que necesita apoyo? Y nosotros sí somos capaces de ver eso. Que obviamente si el marido le dice todo eso, pues va a reaccionar, pues tú eres floja y tú eres así, entonces es donde se enganchan como en este diálogo violento. Pero nosotros sí entendemos lo que está queriendo decir esta señora, ¿no? Entendemos que se siente cansada, que se siente sola, que necesita apoyo. Entonces, reencuadramos lo que nos está queriendo decir y nosotros limpiamos el mensaje y, como digamos, saneamos la comunicación. Entonces, este mensaje lo diríamos como algo como, entonces, señora, por lo que usted refiere, se siente cansada, se siente poco apoyada, ¿qué necesitaría pasar para que usted sintiera más apoyo? Entonces, ya nos vamos a esas acciones concretas de qué es lo que esperas realmente que haga el otro, ¿no? Sí, porque tú te puedes ir por la vida en un matrimonio con reproches, con también estos mensajes, ¿no? Que son de doble cara y que nunca va a entender porque no eres directa. Claro, porque la comunicación que se da y que estamos acostumbrados a hacer es esa de lo que le llaman mensajes tú. Es que tú eres, es que tú no haces, es que tú dices, es que tú, ¿no? Y nosotros realmente lo que hacemos es ayudar a que las personas conviertan esos mensajes tú a mensajes yo. Tú lo que necesitas es sentirte apoyada. ¿De qué forma podrías sentirte más apoyada? Vamos a buscar soluciones. Exactamente. ¿Cómo, qué necesitaría pasar para que tú sintieras ese apoyo que ahorita te falta? Entonces, pero de manera muy objetiva. Entonces, eso ayuda porque nosotros limpiamos el mensaje en si entendemos lo que la persona está diciéndonos realmente, cómo se está sintiendo. Y sobre todo rescatamos la emoción. Te sientes cansada, te sientes triste, te sientes desilusionada. Validamos la emoción, que eso es súper importante, y la otra persona lo entiende de una forma distinta, sin toda esa carga negativa, ¿no? Entonces, eso va haciendo que durante el proceso la comunicación se transforme, porque las personas realmente se van escuchando a través de nosotros, que limpiamos, digamos, los mensajes y como que saneamos la comunicación, ¿no? Qué maravilla. Qué maravilla que puedan encontrar este apoyo, y no solamente a través de las leyes, sino también a través de esta objetividad y de manera muy humana. Ustedes tienen, atienden mayoritariamente asuntos familiares, pero también mercantiles, civiles y algunos asuntos penales y laborales. Efectivamente, sí, como comentábamos, o sea, nuestra mayor cantidad de asuntos son familiares, pero también de manera muy eficaz podemos intervenir en asuntos civiles, por ejemplo, esos típicos contratos de que el arrendamiento, la prestación de servicios, tenemos muchos de prestación de servicios. ¿Siempre y cuando deriven de un juez? No, puede las personas, esa es una de las cosas muy atractivas que tienen este tipo de procedimientos, que puedes tú sin haber hecho nada a judicio, o sea, no he puesto un pie en un juzgado, yo me entero que existe esta área y yo solito voy y me presento a solicitar, o con apoyo de mi abogado que me apoya para que yo vaya al centro, pero también puedo acudir solo. O bien ya estoy en juicio y decido que quiero dar la oportunidad de solucionarlo antes de que se dicte una sentencia. También se puede. Puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento hasta antes de dictarse una sentencia. Tiene un tratamiento especial cada momento. Exactamente, y entonces como te comento, no solamente tenemos estos familiares, sino los civiles donde hay un montón de cosas que yo creo que todos pues realmente celebramos contratos de todos tipos todos los días, compraventas, prestaciones de servicios, tenemos un montón de que el mecánico, que el herrero, que el electricista, o sea, muchas cosas así. Sí. Que tenemos prestaciones de servicios, todo lo que tiene que ver con propiedades también. O que confías, confías, dices, ah, yo te pago por adelantado, porque si no luego me voy a gastar el dinero. Y te incumplen. Efectivamente, ¿y qué haces? O sea, y fíjate, por ejemplo, a veces tenemos asuntos de que la reja le debe mil pesos, ¿no? Y el señor herrero, pues, no haya cómo le paguen los mil. O sea, ¿se va a ir el herrero a juicio por mil pesos o el albañil? O sea, claro que no. O sea, no es realista pensar que van a ir a juicio para que les paguen mil pesos que les deben. Y es un conflicto. Y es una persona que necesita su dinero. Que necesita sus mil pesos. Claro. Entonces, en ese tipo de casos también es maravilloso lo que nosotros podemos apoyar, porque con nosotros es fácil, no les cuesta. Llamamos a la otra persona, logran un convenio y muchas veces a mí mismo les pagan, ¿no? También en casos mercantiles intervenimos en estos, por ejemplo, personas que firman pagarés o cuestiones así. También tenemos muchos de ese tipo de asuntos. Y evitas el desgaste del juicio y que si te pagan, no te pagan. Y luego que no tienen ni qué embargarle. Exactamente. Entonces, también atendemos muchas cuestiones mercantiles. Y en materia penal y en materia laboral, somos como un refuerzo, digamos, que en materia penal, únicamente ciertos tipos de delitos que la ley marca, en los que se puede hacer un acuerdo reparatorio que tenga como consecuencia la terminación del proceso penal. Y en materia laboral entramos como refuerzo de los llamados ahora centros de conciliación laboral, que son del Poder Ejecutivo. Nosotros realmente en el Poder Judicial de Michoacán se tuvo la acertada idea de poner conciliadores ya estando el asunto judicializado. Entonces, ellos están para apoyo de los jueces laborales. Entonces, fíjate qué maravilla. Las personas tienen la oportunidad de llegar a un acuerdo prejudicial en el centro de conciliación. Pero si no lo logran, o por cualquier situación, todavía estando ya el asunto con nosotros en juicio, pueden volver a intentarlo. Y créeme que tenemos bien poquito tiempo y con resultados maravillosos de verdad. Y además, seis sedes regionales. Exactamente. Tenemos seis sedes regionales, o sea, como digamos, las oficinas como matriz, pero también tenemos facilitadores en la mayoría de distritos judiciales. Es decir, prácticamente donde encuentras un juez del Poder Judicial va a haber un, o sea, al menos un facilitador esté accesible para las personas. Es importante que la gente se pueda acercar, que sepan que esto que tú dices, la mediación evita estos desgastes económicos, emocionales, y además se tratan los problemas de manera concreta, como decías. Es bien importante regresarnos un poquito a esto, porque sabemos que por lo general se abordan las cosas, como decías tú, desde el enojo. Vamos haciendo como un resumen, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando recientemente sepa qué están haciendo ustedes y sepa que a través de una forma humana, que además con todo un proceso, un procedimiento, que ustedes tienen todo un, como te digo, un procedimiento metodológico y a través de personas que están capacitadas para poder solucionar y de una manera eficaz y muy rápida. Claro, estas formas, como te comentaba, son bien accesibles para las personas y realmente el Poder Judicial le está apostando completamente a la justicia alternativa. Yo reconozco muchísimo a esta presidencia del Tribunal a cargo del magistrado Jorge Reséndiz y a los consejeros que integran el Pleno, porque de verdad que es un consejo que le está apostando muchísimo a la solución pacífica, siendo muy conscientes precisamente de lo necesario que es poner fin a este tipo de controversias y mucho, mucho en el área familiar, ¿no? Como platicábamos ahorita, cuando las personas, si tú resuelves un conflicto, como sucede en juicio, el juicio, pues, ¿qué es lo que hace? Se pone, dicta una sentencia que te decía, pues, uno gana y otro pierde, ¿no? Entonces, la persona que perdió normalmente, pues, lógicamente va a tener resistencia a cumplir lo que ha sido impuesto o lo va a hacer de mala gana, se va a hacer más resentimiento. Entonces, después de todo un proceso muy desgastante que fue el juicio, imagínate que lo que le pone fin es una sentencia donde pierdes y el otro gana, ¿no? Entonces, pues, realmente el resentimiento que se crea o que ya venía del proceso, pues, se va muchísimo más elevado, ¿no? Entonces, realmente tenemos qué grave, porque tenemos asuntos familiares solucionados desde la parte legal, que es muy valioso, pero ¿qué pasa con la parte humana? Las personas se quedaron enojadas, las personas que tuvieron un divorcio difícil, pues, se quedan con las heridas, no solamente del divorcio, sino de lo que pasó antes, que no se trabajó, los hijos involucrados, porque, pues, a veces también tienen que ser llamados a que vayan ya con el psicólogo, que les hagan, o sea, entonces son cosas... Heridas que nunca cicatrican. Claro, y son cosas que, pues, ahora de repente tenemos ya una sentencia familiar, pues, ahora llévense bien, ¿no? O entrégale al niño la convivencia de buena manera, o sea, es muy difícil, porque las personas, pues, con la emoción y el dolor se quedan ahí, y se queda como incrustado y una resolución legal no necesariamente es una solución humana, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que nosotros ofrecemos, que podemos solucionarlo precisamente desde esa parte humana de las causas reales y verdaderas del conflicto. Y qué bien que se tenga esta sensibilidad a través de este tipo de instituciones que piensen primero en la familia, porque nosotros, por ejemplo, en este programa hablamos siempre, siempre que la base está en la familia, la educación, no solamente las buenas maneras, los valores que vienen desde lo que observan los niños y va mucho más allá. Y qué bien que en nuestro trabajo puedan pensar esto, ¿no? Que sean, que nos otorguen las condiciones necesarias para realizarnos primeramente como esto que somos, el núcleo más importante de la sociedad. Y que nos den oportunidad de tener una crianza presente con nuestros hijos, ¿no? De que nos den esos tiempos, esos espacios en donde podamos convivir con ellos, en donde haya también espacios físicos donde puedas, si estás trabajando, puedas tener ahí a tus hijos, que tenga esta conciencia de los lapsos en donde mamá está recién con el bebé y papá también ahora, estas nuevas leyes. Qué bien que se esté pensando esa forma. No, sí, y sabes que yo pienso que como sociedad y yo te lo digo como madre de familia, nadie nos conviene tener un montón de familias quebradas o rotas, ¿no? Yo entiendo que, o sea, sí que las personas pueden muy válidamente tomar la decisión de que no es la pareja con la que quieres estar, pero qué importante que se separen de una forma distinta. no es lo mismo separarte desde un enojo grandísimo y desde hacer un proceso así súper fuerte. Tortuoso. Claro, a que lo hagas desde el diálogo y desde el entendimiento qué fue lo que pasó para que esto no funcionara, o sea, qué es lo que sucedió, ¿no? Y desde ese entendimiento de que pues esta pareja desde que nació día uno pues iba ya como con esa situación porque pues eran bien distintos, ¿no? Y no pudieron llegar como a ese equilibrio. Y eso está bien, pero pues vamos a separarnos desde ese reconocimiento de que no se trata de buenos o malos o blanco y negro, son simplemente realidades distintas y eso hizo que no hubiera esa congeniar de la pareja, ¿no? Claro. Pero eso es muy distinto irse, despedirse o cerrar un ciclo así porque aparte el terminar una relación de pareja es un duelo grande. Entonces, claro, es un duelo tremendo, entonces normalmente también nos enfrentamos a que en este tipo de procesos cuando sobre todo son de pareja hay una persona que quiere mantener el vínculo y otro que no. Entonces, ese cerrar el ciclo para la persona que no quiere poner el final vínculo es difícil y nosotros sí podemos apoyar en esa parte incluso no, aunque tengamos psicólogos, nuestros psicólogos no actúan como terapeutas, pero sí nosotros todos tenemos el entrenamiento para detectar también situaciones donde se requiere ya un apoyo más especializado y canalizamos. Entonces, hacemos infinidad de convenios donde las personas como parte de los acuerdos son que van a tomar terapia o que se compromete a ir a un tratamiento de manejo de adicciones. Y eso es de manera gratuita también. Si no tienen, los apoyamos para que los atiendan a través de una dependencia pública. Si las personas tienen los medios, pues ellos ya deciden con quién acudir, pero sí nosotros también, esa parte es bien importante, que detectamos también si el conflicto que están teniendo las personas deriva de alguna situación intrapersonal que están viviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo de adicción, o sea, una persona que tiene alcoholismo, pues claro que ese alcoholismo está causando un conflicto interpersonal con la otra persona, pero si nosotros no atendemos esa parte, no estamos viendo el conflicto de manera integral. Entonces, nosotros sí tenemos posibilidad de hacer conscientes a las personas que esa es la causa del conflicto o que aportó exactamente detectar que eso está contribuyendo al conflicto o causando y canalizamos a las áreas correspondientes para que las personas reciban un apoyo integral. Y eso es bien importante porque en ese enojo, en ese cúmulo de emociones y desbordamiento de enojos y de frustraciones, no pueden encontrar en muchas ocasiones el decir, ¿sabes qué? Pues lo que sucede aquí es que tu alcoholismo es el que nos está llevando a esto, claro, exacto y el alcoholismo pues tiene una causa y esa persona necesita ayuda, entonces, no está alcohólico porque quiere estar alcohólico, o sea, necesita ayuda y muchísimos convenios hacemos donde las personas pactan, fíjate, o sea, de repente hacemos convenios donde las personas dicen que se van a dar un tiempo, que no van a tomar todavía la decisión de divorciarse, que se van a dar un tiempo y que van a ir a terapia, ¿no? de pareja o bien que va la persona X o Y van a ir a tratamiento de adicciones o que van a hacer estas o X acciones o manejo de la ira, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van como condicionadas a que lleguen ya como a un convenio definitivo, pero eso es como esa visión integral del conflicto de ver realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y también hay varios asuntos donde las personas deciden retomar la relación de una manera distinta con nuevas reglas, con nuevas formas de convivencia, que eso también es muy padre y también desde el respeto también cuando las personas ya han tomado la decisión de que tienen que terminar con el vínculo, se les acompaña y se les ayuda para que hagan un divorcio pacífico, digamos, donde no hay un litigio sino simplemente su convenio, lo llevan con el juez elaborado por ellos. Es que imagínate qué maravilla, o sea, estas dos personas son las que se van a divorciar, entonces, ¿quién mejor que ellos saben cómo quieren vivir a partir de ahora? ¿Quién mejor que ellos saben cómo pueden convivir con sus hijos, los horarios de los niños, los horarios de ellos? Entonces, estas personas que es su vida, que no la va a vivir nadie más que ellos, son los que están tomando la decisión de cómo quieren vivir esa vida, ¿no? Y así se lo van a proponer al juez y el juez pues nada más revisa la legalidad que se proteja en cuestiones de orden público, los derechos de los niños y los divorcia de una manera diferente porque es una autorización realmente, no es un divorcio litigioso donde estoy yo ahí probando y donde estoy yo ahí metiendo pruebas y demandando y demás, ¿no? Qué maravilla que haya esta calidez y esta calidad en tratar asuntos tan fuertes, tan de la familia, tan íntimos, íntimos, porque de verdad que cuántas veces nos acercamos y les platicamos las cosas a nuestras amigas, ¿no? Y podemos escuchar consejos y podemos escuchar recomendaciones, pero bueno, tratarlo bajo estos conceptos, con facilitadores, con estas personas que están preparadas para hacerlo y además comandados, por ejemplo, con personas como tú que buscan, que buscan su desarrollo personal, lo sé por experiencia que te conozco, su desarrollo personal y que además están buscando que de una manera humana podamos conocer de estas cosas. es importante que ustedes vayan de la mano también con los medios de comunicación, que vayan de la mano con las familias y podamos hacer esto más grande, más del interés público porque tenemos esta necesidad, cuántos conflictos se pueden presentar. Entonces, este es un foro abierto para ustedes, Pilar, que invites a las personas a que se puedan acercar con toda la confianza y además el saber que están en un lugar seguro. Claro, y tocas algo bien importante, están en un lugar seguro, nosotros contenemos, acompañamos, no importa lo intenso que esté el asunto, sabemos lo que hacemos, entonces lo tomamos con toda responsabilidad en espacios confidenciales también. Tendenciosos. Claro, y sobre todo bien importante confidencial, o sea, porque decías acá, pues de repente le voy y le cuento a la amiga, le cuento a la hermana y pues ya obviamente toman partido y ya se hace una como bola de nieve, ¿no? Nosotros ni tenemos nada que ver en el asunto, se van de ahí, no nos vuelven a ver si no necesitan otra vez nuestro apoyo y nosotros tenemos por regla de nuestro trabajo que guardar completa secrecía de los asuntos, entonces yo no puedo andarte contando, fíjate que vino esta persona y resolvió su asunto así, ¿no? Tiene un problemón. Claro, entonces es completamente confidencial, entonces esa es otra garantía, o sea, nadie queremos que asuntos de la familia que luego son tan íntimos, pues estén como ventilando en espacios públicos y aquí tienes pues tu salita privada donde te sientas tú con la otra persona y con el mediador y de ahí no sale, o sea, ese es un espacio tuyo y eso también es maravilloso, que puedas hablar de lo que tú quieras y que no haya ningún riesgo de que esa persona mediadora la vayan a llamar como testigo, vaya a poder dar información del caso. que tenga miedo, ¿no? que tenga miedo de qué va a pasar. Exactamente, sí, o sea, lo que se dice ahí se queda ahí, ¿no? Entonces de ahí nos sale. La invitación para que nos acompañen, para que se acerquen a ustedes, la dirección, los horarios. Mira, como te comentaba, tenemos ya sedes regionales y unidades distritales en la mayoría del estado, pero para fácil y que tengan una información así, si nos hablan por teléfono o nos escriben al correo de la oficina de Morelia, nosotros los canalizamos a la unidad que corresponda del estado. Claro que sí, con mucho gusto. Nuestro teléfono es la LADA 443-322-3446, ese es el teléfono de la oficina de Morelia. Estamos en el edificio de Calzada La Huerta, número 400, edificio norte, que es el edificio este que está muy nuevo, muy bonito, que tiene mucha madera. Ahí estamos en el tercer piso, en el edificio norte del Palacio de Justicia y adicionalmente también si de repente se les complica ir o no quieren llamar por teléfono, nos pueden mandar un correo electrónico y también por ahí les asesoramos. El correo es cjalternativa-morelia arroba poderjudicialmichoacan.gov.mx Muy bien. Entonces, por todos, tenemos accesibilidad ya sea por medios electrónicos, teléfono, personalmente si quieren ir a plantearlo, no necesitan cita, simplemente se presentan ahí y les damos la orientación. Si el asunto no es de Morelia, no importa, nos mandan un correo, nos hablan y nosotros les proporcionamos la dirección de la unidad de atención a la que corresponde su caso. Gracias, maestra María del Pilar Chávez Franco, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial del Estado. Gracias, Pilar, por estar aquí con nosotros y por llevarnos toda esta información de esta forma, tan cercana, tan asequible a cada una de las familias y felicidades por esta labor. Al contrario, Vero, te agradezco infinitamente la invitación para nosotros en el Poder Judicial del Estado, es de verdad muy importante que nos brinden estos espacios porque a veces las personas no tienen conocimiento de que existe en este tipo de procesos, entonces para nosotros es una enorme oportunidad que nos permitan acercarnos a los ciudadanos y de verdad, de verdad que tengan la confianza de que nosotros podemos ayudar, sabemos escuchar, sabemos acompañar, sabemos guiar y que con nosotros están seguros y a salvo, que somos expertos en esto y si hay cualquier riesgo para alguna persona no se lleva a cabo el procedimiento, entonces cuidamos todos los frentes, entonces que tengan la confianza y sobre todo que recuerden que las vidas son de ellos y que finalmente esa vida no la van a vivir más que ellos, sobre todo hablando de materia familiar, ellos y sus hijos. Claro, y para que vivir en conflicto, todos queremos una vida en paz, entonces pues en ese sentido darse la oportunidad de acudir con nosotros, de escucharse y pues tener la confianza de que tienen las herramientas y que se las vamos a devolver para que logren resolver por ellos mismos sus controversias. ¿Cuántas y cuántas personas se sienten tan solas en conflictos familiares principalmente y también cuando dicen sabes, tengo este problemón que es con mi vecino o que no sé solucionar con el que me debe y entonces va a ser muy costoso y muy desgastante y qué bueno que tengan estas instancias, ¿no? Claro, cuando están las personas teniendo un conflicto se sienten mal, o sea, es desgastante, hay tristeza, hay desgano, hay enojo, hay muchos sentimientos y muchas emociones y a veces es como estar perdido. Claro, y las emociones enfermas. Entonces, entonces pues hay que saber que existe un área donde puedes ir y para, y si nosotros no somos la instancia adecuada, también vamos a canalizar a la instancia donde sí corresponde el caso, entonces siempre van a tener una atención de donde les digamos, si no es aquí, por lo menos te ayudamos a decirte dónde puedes acudir. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado aquí y te pedimos que no nos dejes. Claro, ya voy a decir, ya soy aquí asidua. Sí, por favor, y que puedas difundir este trabajo. Saludos también al presidente. Claro que sí, con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, pues ya sabe usted que puede compartir este podcast con toda su familia, con la gente que puede ayudarle este tipo de información de gran valor y aquí estamos en Mamás en Sintonía. Agradecemos por supuesto a los patrocinios de Maja, de Angélica Yañez y de Esfera. Los esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Gracias Alejandro Esteves en los controles y a todos ustedes por habernos escuchado. Hasta pronto. Hasta pronto.